Hola que tal, bueno os voy a explicar hoy o intentar de explicaros más o menos dentro de lo que yo sé y de lo que me ha pasado a mí, el por qué se nos suelen morir los canarios durante la muda, nuestros ejemplares durante la muda. Bueno, pues son por puntos muy concretos que no tenemos muchas veces en cuenta y que hace que al final nuestros ejemplares, nuestros canarios enfermen y mueran. Bueno, pues las causas más comunes de que nuestros canarios enfermen durante la muda es una mala higiene, o sea, que no tengan limpieza apenas, como yo siempre digo y lo recargo muchas veces, la higiene es súper importante, tanto en época de cría, sobre todo también ahora en época de muda, porque si no se limpian las bandejas en condiciones, los halos de reposaderas y todo, eso lo único que hace es que cuando los canarios están revolteando, levanten el polvillo que tienen, contaminen la comida, contaminen el agua y al final ellos se alimentan de eso y lo único que hacen es meterse bacterias y virus para dentro y lo que hacen es que enferman y mueren, ¿vale? O sea, la higiene es súper importante para prevenir enfermedades durante la muda, ¿vale? Otra cosa muy importante durante la muda, para que no enfermen los canarios, es la ventilación, ¿por qué? Porque en el desplume, en la muda, sueltan muchas plumas nuestros canarios, tiran muchas plumas, se contamina mucho el aire, ¿vale? De pequeñas partículas de las plumas y demás. Si no hay una buena ventilación en el aviario o donde lo tengamos, pasará lo mismo que una mala higiene, se contaminarán alimentos y se contaminarán agua. ¿Qué es lo que ocurre? Enfermar y morir, ¿vale? Eso es otro punto que tenemos que tener muy claro, la ventilación, ¿vale? Otra cosa que hace que nuestros canarios puedan enfermar, o sea, lleguen a debilitarse, y una vez que se debilitan enfermas, ¿vale? Normalmente, en el 80-90% de los casos, tiene un canario que se debilita enfermas. Son por los cambios de alimentación, los cambios bruscos que han tenido de alimentación. Le tenemos puesto una alimentación durante la época de cría y ahora automáticamente, ¡Bum!, le ponemos y le cambiamos a otra alimentación totalmente diferente. Ese cambio brusco de alimentación le afecta mucho al canario, ¿vale? Siempre digo que cuando terminemos la coca de cría, no cambiemos de golpe la alimentación que tienen durante la cría, porque prácticamente va a ser la misma, pasta de cría mórbida, verduras y frutas. Lo único es rebajar lo que es la mixtura, que tenga más proteína que más grasa, pero prácticamente la alimentación es la misma. Y vitaminas, como ya he explicado antes, aminoácidos y vitaminas en el agua o en la pasta de cría en serio. Los cambios de brusco de alimentación tenemos que evitarlos todo lo posible que podamos, ¿vale? Otro factor que hace que nuestros pájaros, nuestros canarios puedan entrar, enfermar y llegar a morir, es el estrés, ¿verdad? Un sitio donde haya mucho ruido, que los pájaros siempre estén revoloteando, que el pájaro no haga una buena muda. ¿Qué pasa? Que al canario no hacer una buena muda, ese pájaro se debilita y si no muere durante la muda, casi seguro que morirá cuando termine la muda en el reposo de otoño. O tendrá problemas para, si no muere, ese canario seguramente irá con problemas ya para la siguiente temporada de cría si lo vamos a utilizar, ¿vale? Pues son unos puntos muy básicos que tenemos que tener en cuenta para que nuestros pájaros no enfermen durante la muda. Una buena higiene, una buena alimentación, una buena ventilación y que no tengan estrés, son cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta para que nuestros canarios no enfermen durante la muda. Esos cuatro puntos y seguramente nuestros canarios, vamos, los puedo asegurar 100% harán una muda perfecta. y la iluminación, claro, bajar de lo que es la iluminación. Pero llevando esos puntos en cuenta, una buena higiene, buena alimentación, buena ventilación y que no tengan estrés, que estén tranquilos, que el canario esté prácticamente todo el día tranquilo en lo que son las jaulas, en lo que son las posaderas y que revoloteen lo menos posible. Hará una muda en condiciones, estará preparado para pasar al otoño, estará en condiciones para la próxima temporada de cría, ¿vale? Pero como haga una mala muda, es casi seguro que nos hará problemas en la temporada de cría siguiente que vayamos a utilizarlo si vamos a utilizar el mar. O pasará un invierno, un otoño, muy mal, si no llega a morir, ¿vale? Bueno, pues esos son los puntos que tenéis que tener en cuenta. Yo los míos ya los voy a meter en pase de mundo, ¿vale? Ya he quitado aquella mareja que tenía tres pichones, que tengo de arriba con los demás. Y me queda esta que les faltan tres días para desquietarlo ya de los padres. Una vez que desquiete esto, esta tarde ya voy a empezar a colocar las persianas. Persianas abajo, se apaga la luz y empenumbra. Y ya dos meses, hasta finales de agosto. El primero de septiembre, más o menos, es cuando yo termino más o menos lo que es la temporada de muda. Sobre la primera semana de septiembre, segunda quincena, más o menos, por ahí, ¿vale? Es cuando yo empiezo ya a quitar mis canaros fuera de la temporada de muda. Como ya dije, voy muy justo este año con la temporada de muda. Porque a mí, otra cosa que hoy voy a explicar, a mí me gusta terminar la época de cría casi un mes antes de que empiece la temporada de muda. ¿Por qué? Por los reproductores. Sobre todo por las hembras. Las hembras en la temporada de cría tienen muchos desgastes. Entonces llegan muy delgadas, muy cansadas y muy agotadas de la temporada de muda. Entonces, si conseguimos, por lo menos 20 días, un mes antes, recuperar a estas hembras antes de que empiece la temporada de muda, será mucho mejor para ellas, ¿vale? Por ejemplo, por dejarlas como yo las tengo ahí, vitaminas, su pasta de cría y todo. Entonces se van cogiendo grasas, se van recuperando un poco antes de entrar en el choque de lo que es la muda, ¿vale? Como ya digo, una época muy interesante para ellos. Es muy cansino para ellos. Entonces, si metemos las hembras directamente de cría a muda, es un choque muy fuerte para ellas, ¿vale? Por eso siempre aconsejo que 20 días, un mes antes, dentro de lo posible. Yo este año voy muy justo, como ya habéis dicho, a mover como me pasa la temporada de muda, para que así se recupere un poco. Los machos son diferentes. Los machos incluso llegan a engordar en la época de cría si no tenemos cuidado, ¿vale? Los machos no llegan tan agotados. Las hembras sí suelen llegar mucho más agotadas por la incubación, la puesta y el embuche de las crías, ¿vale? Pero vamos, espero que me pasen una buena muda. Como ya digo, ya lo voy a poner a empezar a meter en muda todo y que descansen ya todo el veranito en la muda y espero que me hagan una muda en condiciones y tener el número de bajas menos posible, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os sirva la ayuda. Como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!